Hoy regresamos con la segunda mitad del compromiso entre el Deportivo La Guayra y el Caracas Fútbol Club que empatan a cero Carlos Quintero en la narración. Recordamos, la arquera del Caracas Fútbol Club fue expulsada. El diar C. Rivas al minuto 35. El Caracas deberá en esta segunda mitad buscar esa victoria que le dé una posibilidad de estar en la final a esperas del resultado entre estudiantes de Guarico y Deportivo de Suati que se jugará más tarde, a las 3, ¿no Elías? A las 3 de la tarde, sí. Correcto. Esperamos por la orden del juez. Ya están las 22 protagonistas en el campo. Bueno, en este caso 21 por la expulsión del Caracas. Sin cambios hasta los momentos. Vemos que La Guayra sigue con Egli Bustamante lateral derecho e izquierdo. Claudia Rodríguez y Erilin Hernández en las centrales. Guillén por el costado derecho. En contención va Fernández, Semana Fernández con Muñoz. Pacheco por el costado con Egli Carrasquelli arriba. Guaycochea con Vitar. Repasábamos, Carlos, en la pausa del partido. Me comentabas que al parecer en el banquillo del Caracas había una camiseta con la dorsal 9, ¿no? Sí, parecía como que una nueva, ahorita verificamos a ver si está la nueva y imaginamos que es por la goleadora, ¿no? Oriana Altúbe, sí. Oriana Altúbe que está en Uruguay. Ya está listo el árbitro principal para dar la orden a que comience el partido. Comienzan los segundos 45 minutos. Juegan el Caracas y el Deportivo La Guaira. El Caracas busca su pase a la final. Una victoria que lo mantenga con esperanza de llegar a la final. Está tocando la mitad. Anabel Guzmán manda el largo buscando a Rodríguez. A ver si llega Rodríguez. De otro, Rodríguez también la acompaña aquí. Corta bien Claudia. Ganó la del Deportivo La Guaira. Y la mandó al costado. Saque lateral para el Caracas. Primera jugada de partido y ataque del Caracas que quiere acomodar lugar ese tanto para buscar la victoria. A Bárbara Coster. La lateral izquierda del día de hoy en el Caracas. Busca a Guzmán también por allá. Va Coster para... Guzmán va la pelota, la peinó hacia adentro. Pega el Michel Guillén. Y a Isaac de esquina para el Caracas. Va a cobrar Vandres. Entra en el área. Está Romero. La central número 17. Neidy Romero. También está Guzmán. Viene en el centro de... Va Andres. Cabezazo de Guzmán. Si no llegaba a llevar Ley Calderón a Isaac de Arco para la Guadena. Se acercó Caracas, Elías. Obviamente se acercó Caracas. Lo busca, lo necesita. Va a sacar Fátima Escobar por el Deportivo La Guaira. El Caracas que va con... En el arco. Bueno, Jocelyn Paredes empezó como extremo por la derecha. Ahora pasa a ser la suplente de Rivas. La arquera expulsada. Lateral derecho... A cambiar. En el lateral derecho, Joe Arley Calderón. De centrales van Vanessa González. Con la número 17, Neily Romero. En el lateral izquierdo va Barbara Koster. De contención están en Vandres. Con Anabel Guzmán. El corte viene aquí. Ojo con esta. Recupera Joe Arley Calderón. La complicó. Entiende todo Guzmán de primera. Sale trotando el Caracas. Aquí está Romero. Buscando a Vandres. Recupera a Estefanía Fernández. Que le pega al arcojo. Que está el primero. Golazo. Gol. Estefanía Fernández. Golazo. El primero para La Guaira. La victoria parcial para la Liga Toralense. 1 a 0. Valde de agua fría para el Caracas. Virtud de Estefanía Fernández. Vio muy adelantada a la arquera del Caracas Football Club. Mandó un bombazo. Y bueno, lo recalco. Valde de agua fría para el Caracas. Que se le voltea todo el compromiso. Con 10 jugadoras y con un gol en contra en el marcador. Tres minutos apenas del segundo tiempo. El 48. La mandó a guardar. El 1 a 0 para el Deportivo La Guaira. Y se complican las aspiraciones del Caracas. Con una jugadora menos. Y perdiendo. 1 a 0. Pero todavía hay tiempo. A ver. ¿Qué pasa? Va Mariu. Descarga Anabel Guzmán. Va Rodríguez. El centro. Prega Negli Bustamante. Va a buscar Fátima. Corta allí Claudia Rodríguez. A tiempo. Y la manda al costado para el lateral. Del Caracas. La arquera Jocelyn Paresla. Queda improvisada. Estaba muy adelantada. Y supo aprovechar allí a Estefanía Fernández. Con ese gran disparo. Y celebra a Anzuate. ¿No? También. Aquí. Ojo con esta. Corta allí. Yerilín Guérrantes. La manda al córner. Saca destina para el Caracas. Fútbol Club. A cobrar viene Ramones. Va Ramones con el centro. Ojo con esta. Llegaba por allá. La delantera número 14. Revienta allí. Pacheco. Busca por acá. Vanessa González. Descarga atrás la capital. ¡Ay! Ojo que la complicaron. Ahí está Paredes. Ojito. Bien allí. Al final. Hizo la finta allí. Salió bien el Caracas. Ahora por el costado izquierdo. Este es Romero. Romero que busca a Bandres. La encontró Bandres. Quiso hacer la finta. No se la comió Claudia Rodríguez. Que sale por el costado izquierdo. Aquí está. La guayra. Y se la sacaron allí encima. Bien Guzmán. Presionando la salida de Vitar. La tiene Bandres. Por el costado derecho. Izquierdo del Caracas. Busca por acá Romero. La tiene. La aguanta. Estefanía Fernández. Mete el cuerpo y la gana. Descarga ahí Vitar. Anabel Guzmán que pelea. La ganó y la tocó. Toca Ramones. Ramones que alargó muy bien para Marí. Rodríguez. Puede estar en el empate. Entra al área. Maríu. El centro. Pega y Claudia Rodríguez. Rodríguez. Gran duela entre las Rodríguez Hoy. Hay córner para el Caracas. Ahora defendiendo la guayra el resultado. No tenía ángulo en esa jugada Mario Eugenia. Pero sin embargo lo intentó. Hay tiro de esquina para el Caracas. Son las jugadas que tienen que aprovechar. Segundo tiro de esquina. Este segundo tiempo para el Caracas. Para Ramones. Ay muy. No entró al final. Se fue por el fondo. Ahí saque de arco otra vez para la guayra. No aprovecha el Caracas en el córner Elías. Las jugadas que tiene. Que creo que han sido las más claras del compromiso. No las ha sabido aprovechar como lo dices tú. Ahí está Fátima Escobar que invita a salir a sus compañeras. En el costado izquierdo se queda Igli Bustamante. Y también Frangelis Pacheco. Esperando a ver si salen por ese costado. Pero prefiere alargar la portera. Mario Rodríguez que devuelve el balón. Va buscando por acá Camargo. Corta Claudia Rodríguez. Saque lateral para el Caracas. Ahora vemos como Guzmán está más suelta. Vandres es la única que se queda de contención. Y Guzmán está un poco más como de 10. Buscando allí conectarse con Camargo. Con Rodríguez también. Sí, desde el primer tiempo. Tenía esa responsabilidad en ofensiva. Pero ahora se ve más implicada de tres cuartos de cancha hacia adelante. También por lo que busca el Caracas. Que es la victoria. Porque recordamos que el empate tampoco le sirve. Exactamente. Aquí Estefanía Fernández peleaba por el costado. Corta y evitar. La mandó en largo. Coster que va con el centro. Revienta allí. Yoselin en la mitad. Le queda Bandres. Hacia atrás con González. O con Vanessa. La puede perder. Vanessa viene en el centro. Pasadísimo. No llegaba Ramones. La tiene la arquera Fátima Escobar. Saca Fátima Escobar. En largo. Busca para allá Neily Carrasquel. Quiso controlar. No la agarró para ella. Y se la puede quitar a Nabel Guzmán. Había falta de Carrasquel sobre Guzmán. Cobra Romero rápidamente. En la mitad la está teniendo el Caracas. Este es Bandres. La 15. Va para Ramones. Ramones que aguanta. Descarga atrás. Bandres. Toca con González. González que buscó en largo a Nabel Guzmán. El rebote le está quedando a Camargo. Va a la 14 en el costado. Estaba esperando por allá. Sigue Camargo. No descarga. Ahí está Koster. Bárbara. La finta ante Neily Carrasquel. Sigue Bárbara. Se fue hacia adelante. Busca acá Camargo. Camargo con el balón. Tocan para Romero. A la 17. La central que se va por el costado izquierdo. El centro de Romero. A las manos. La arquera Fátima Escobar. Se adueña del balón. Sin dar rebote. Sale rápido Fátima. A buscar Neily Carrasquel por el otro costado. Está picando Pacheco. Sigue Neily Carrasquel. Aquí buscó Golcochea. Va a llegar Golcochea. A cerrar viene Vanessa González. Sigue Golcochea. La ganó Golcochea. Le puede pegar al arco. Dentro de la área. Pega. A las manos de la arquera. Jocelyn Paredes. Se acerca la guayra. Aprovecha los espacios que está dejando el Caracas. Sale en cortito allí Jocelyn Paredes. Con Joarley Calderón. Está buscando por acá Ramones. Ramones la puede perder. La ganó bien entre él. Y justamente pelea de las tres. La número tres buena pelota. La mandó para acá por el costado de derecho. Va corriendo para acá. Mariu Rodríguez. Puede venir al centro de Mariu. Centro. Corta allí la otra. Rodríguez. Claudia. Que le ha ganado todo a Mariu hoy. Tenemos 55 minutos ya de este segundo tiempo. 10 minutos ya de la segunda mitad. 55 de partido. Busca Neyli Carrasquel en largo. Va a cortar Koster. El rebote le está quedando aquí a Anabel Guzmán. De tres dedos para acá. Va Andres. Va Andres que peleaba. Por poco la pierde con Vintar. Va Andres muy bien la finta. Aguanta lo volante y levanta la cabeza. A ver si... Ay, falló. Parece ser una finta. Pero... Mario Rodríguez peinó para Ramones. Corta Erilín Hernández. Aquí está Frangelis Pacheco. Busca en largo golcochea. El corte viene por parte de... Bárbara Costa. Sin falta. Quedó golpeada allí. Golcochea pero sigue en juego. Este es Anabel Guzmán. Uy, durísimo. Pero juegue. No hay nada, dice el árbitro. Aquí está tocando el Caracas. En el costado derecho. Busca a Mariu Rodríguez. Va pasando. A Arley Calderón y también Ramones. Y ya a Arley Calderón. Bueno, pelota aquí para Calderón. Allí está Calderón dentro de la área. Corta. Ahí muy sobria. Erilín Hernández. La capitana del Deportivo La Guaira. Y Estefanía Fernández que complementa. Y Erilín Hernández ha mostrado ya... Dolores. Sí. Tocó el dolor. Sí, correcto. Ahí una... Esa pierna derecha. Y parece ahí se le denotan a cara algún dolor. Debe ser algún pinchazo en la pierna izquierda. Aquí está Estefan... Pacheco. Buscaba. La está tocando el Caracas ahora con Ramones. La número 3. Ramones la regaló. Recupera Estefanía Fernández. La 14. Mete el cuerpo. La puede perder. Sigue Estefanía. Dejó a 2. Qué bien Estefanía. Larga pelota para que llegue Neyli Carragiel. Va buscando a Neyli. Va a entrar al área. Neyli en el área. Espera a Golcochea. A cerrar. Viene Costa. En el centro de Neyli. Pelota para Golcochea. Puede estar. Golasta. Gol. Golazo. Golcochea. Gran centro de Neyli Carragiel. Toda la jugada también de Estefanía Fernández. Pasa Carragiel. Y después Carragiel. Gran centro para que llegara la goleadora. La 9. Golcochea. Para el 2 a 0. El aguayente Caracas. Por Dios Carlos. Qué jugadora es Estefanía Fernández. Con la jugada se quitó dos rivales encima. Mandó el balón en largo. Neyli Carragiel con un portento físico muy grande. Mandó el centro. Y ahí Isabel Agoycochea como un 9 de área. Correcto. Un golazo. Salió paredes. Parecía que tenía el dominio. Pero al final no llegó. Recordemos que fue una arquera improvisada. Ya salió García Rivas. Y se caen las esperanzas del Caracas Fútbol Clip. Sí, señor. 2 a 0. Con una jugadora menos. Cuando ya tenemos 57 minutos de compromiso. Y se fue. Se retiró el número 11. Romero. La central. Y entró Carla Guevara. Que la vemos de una vez. Instalándose en las posiciones. La experimentada Carla Guevara. Con la dorsal 18. Va a lucir hoy. Caracas necesita 3 goles. Para poder tener todavía esperanza de llegar a una posible final ante estudiantes de Huarico. Saca Estefanía Fernández nuevamente por el costado. Va corriendo Pacheco. Ahí está Frangeli. La marca es por parte de Yodarle y Calderón. Con Pacheco hacia adentro. La busca acá. Va Andrés. Este es Anabel Guzmán. Trazo largo para Mario Rodríguez. A cortar bien Erilín Hernández. La maneja Rodríguez. La baja de pecho. Aguanta la long. Pide pase Ramones. Prefiere aguantar Rodríguez. Descarga atrás para Anabel Guzmán. Va a la 8. Pelota para Ramones. Aguanta la 3. Descarga para que vaya Rodríguez con el centro. El centro de Rodríguez. Corta la otra Rodríguez. Claudia Rodríguez. Que ha tenido un gran partido también. La contra para el Deportivo La Guayra. Van las litoralenses. Corre Neyli Carragel. La alargó Bucci. Se le fue por el costado. Saque lateral. Excelente. El primero de un minuto del Deportivo La Guayra. El cuadro litoral. Que ahora sí parece aprovechar la superioridad numérica. Ahí va Guzmán. Se quitó a una. Va Guzmán para Bandres. Bandres que va con Rodríguez. Por el lado pasaba Ramones. No la vieron. Repidió pegarle. Mariu. Y la sacó allí Erilín Hernández. Este es Pacheco. Hacia atrás con Egli Bustamante. La manda en largo. Corta Calderón. La bajó de pecho. La regaló y recupera La Guayra. Vago y cochea. La dejó pasar. No controló bien. Y la tiene el Caracas. Van a ver Guzmán. Ahí está Camargo. La 14 descarga con Guzmán. Pica Guzmán. La marca es de Claudia Rodríguez. Viene Guzmán contra todo el mundo. No puede y la pierde. Recupera La Guayra. Ha hecho de todo Guzmán. No hay pedido. No se han dado las cosas a su equipo. Saca Carla Guevara. De una vez con Guzmán. ¿Quién más? Guzmán. Falta, ¿no? Sí, señor. Falta. Era el número 20. El número 20, Jocelyn. Aquí está Bandres. Rodríguez de primera para Camargo. Mete el cuerpo. Gana el balón. Sigue Camargo. Puede entrar a la área. Ahí está otra vez Anabel Guzmán. Descargó para Bandres. Le pega de zurdo. Prefiere aguantar. Toca Rodríguez. Descargó para Ramones. Sigue Ramones descargando atrás. Le queda Vanessa González por encima. A ver, no va a llegar. Muchísimo troje dentro del área, Carlos. El disparo largo tuvo que llegar antes. Sí, señor. La tiene Fátima Escobar para hacer el saque. El largo. Busca por allá a Goicochea. A frentear también va González que la gana. Pero le queda el rebote ahora a Neyli Carrasquiel. A correr Goicochea en el área. Va esperando. Este es Goicochea. Goicochea puede ir en centro. Rastrero. No llegó a tiempo Neyli Carrasquiel. Sacó a Bárbara Coster. Tenemos 60 minutos ya de días de este partido. Le quedan 30 al Caracas. Ojo con esto. Goicochea está adelantado. Adelantada. A número 21. Goicochea. Que buscaba su segundo tanto el día de hoy. A las 3 PM se estará jugando ese partido, ¿no? Entre estudiantes de Guarico y el Deportivo de Ansuati. Que de este partido terminar con este resultado. Automáticamente. No habría nada que pelearse entre Ansuati y Guarico. Exactamente. Sería la final entre Estudiantes de Guarico y Deportivo de Ansuati. Las dos primeras. Sin duda las más constantes dentro del examen. Correcto. Aquí en el costado derecho va saliendo el Caracas. La tiene Joarley Calderón. Calderón que busca el largo a Mario Rodríguez. El corte llegó por parte de la 20 en el Deportivo de la Guaira. Va Andres que pelea. La tiene Bandres. Pasa para el costado izquierdo derecho con Ramones. Busca Rodríguez. Rodríguez, André Eclis, Bustamante. Sigue Rodríguez. La largó bien. Hacerá bien Erilín Hernández que la corta a tiempo. Y se gana el balón de una vez. Sale con Estefanía Fernández. La marca es de Ramones. Estefanía a la 14. La aguanta. La maga. La corta allí. Y la mandó al costado para un lateral del Caracas. Se ríe Estefanía Fernández. Va Ramones. Salió con Rodríguez. Descargó con Ramones nuevamente. Puede venir el centro. Toca en corto para Bandres. Sigue Bandres. Toca. No hay falta. Sí, sí, señora. Así falta para el Caracas. Falta sobre Bandres. Falta cometida sobre la número 15 del Caracas Fútbol Club. Falta de Jocelyn Muñoz. La número 20 del conjunto del Litoral. Tiro libre peligrosísimo para el descuento, Elías. La va a cobrar Coster. Coster, Bárbara Coster. Atentas al rebote de los jugadores del Caracas. Está Guevara en el área. También Bandres, Ramones, Rodríguez. Se suelta un poco por allá Camargo. Ramones también. A ver, en el medio está quedando González. Puede ser la preparada. Bien el centro de Coster. A las manos. Corta. Yerilín Hernández. A tiempo. Por poco se complica entre la arquera y ella. La mandó al costado y ahí la deja salir. Anabel Guzmán para un lateral. Para las rojas del Ávila. Intensidad en estos últimos minutos. El Caracas sabe que necesita marcar... Que pitaron ahí. No, lateral, lateral. Ah, adelantada. Estaba adelantada Guzmán que al final le dio un caño a Rodríguez. Pero... Como te decía Carlos, tiene que aplicarle muchísima intensidad al Caracas. Tiene que marcar tres goles. En unos 25 minutos aproximadamente. Aquí no la logra controlar. La güera y saque el lateral para el Caracas. Se para el Caracas ahora como con línea de tres. Elías. Sí, así es. González. Calderón. Y Coster. En la mitad la tiene Ramones. Manda en largo buscando a Camargo. El corte por parte de Claudia Rodríguez que ha sacado todo. Este es Egli Bustamante. Manda a correr a Pacheco. A cerrar viene Joarley Calderón. Este es Pacheco. La aguanta a la trece. Corte allí por parte de Ramones. Joarley Calderón. Rodríguez. Bien Rodríguez pero la pierde. Escupera aquí la guaira. Va Pacheco. La maga. La manda en largo buscando a Guicochea que viene de posición adelantada. Ahí está Rodríguez. Ojo con esta. Pasó Ramones por el costado. Prefirieron ir al centro. Prefieren ir al centro con Coster. Bandres. Ahí está Bandres. Tocando para Carla Guevara. La quiso devolver de primera. Cortó allí la defensora de la guaira. Bandres que busca a Camargo. Se quedó sentada. Pero ahí falta sobre Camargo. Caliderosísima. Falta allí de Claudia Rodríguez. Sí, sí. Existe un buen boom de Claudia Rodríguez. No sé si para decretar la falta. Pero lo cierto es que el principal. La vio así también. El principal Mosqueda. Sentenció la falta. Atento con la jugada. A ver. Separa Camargo de frente a la pelota. Tiro libre frontal. Y a unos 15 metros. 20 metros. Lo que tiene que buscar el Caracas es concentrar la barrera. Para que se abra un hueco entre la jugada de la guaira. Y que pueda entrar el barón. Porque en esta posición es muy difícil. Es muy frontal el tiro. Y es muy cercano. Como para intentar colocarlo. O buscar el rebote también. A ver. Larga carrera la de Camargo. Da la orden el juez. Va Camargo. Al arco. Golazo. 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 Tomarga la delantera. La 14. Pon el descuento. Y a soñar el Caracas con una posible remontada. Al minuto 17 del segundo tiempo. La guaira 2. Caracas 1 Elías. Que drama Carlos. Se sabía que iba a ser un partido intenso. El Caracas descuenta en el marcador. Le faltan dos goles. Sueña. El cuadro capitalino con llegar a esa final contra Estudiantes de Guarico. Ay. Salió pa' todo el Caracas. A ver. Falta aquí de Rodríguez sobre Cañueli Pacheco. Claramente Carlos. Se crece el cuadro rojo. Con un bolazo. Como te decía. Tenía que buscar la fuerza. Ahí está en largo. La alegría también de los acompañantes de las Rojas del Ávila el día de hoy. Aquí está tocando Estefanía Fernández. Esta es Neyli Carrasquiel. Buena pelota. Pasando por el costado. Volca a la guaira. Pueden ir al centro para Guicochelle. Pega el arco. Bien. Allí Paredes. Embolsando el balón. Y en el Caracas otra vez. Saca en largo. Yoselin Paredes. Busca por allá Camargo. La goleadora del Caracas hoy. Claudia Rodríguez con el corte. Anabel Guzmán. Cabecea otra vez. Camargo. Ahí. Plancha de Camargo sobre. La número 20. La guaira. Tienen que bajar un poco las revoluciones del Caracas. Si bien es cierto que tienen que buscar dos goles. Y tienen que tener bastante intensidad. Tienen que tener cuidado. Con este tipo de faltas. Ahí ya se recupera la goleadora de la guaira. Y en cada falta que tenga el Deportivo de la guaira. Van a meter el partido a la nevera. Sí señor. Larga pelota por acá. Buscamos a la guaira. Juego con esta. Corta acá. Ay. Cortito. Se quedó el corte de Vanessa González. Voy coche a Neyli Carrasquiel. Neyli aguanta la 19. Va a descargar atrás. Sí señor. Esta es Estefanía Fernández que le pega al arco. Pero muy flojito. Y desviado su tiro. Hacer saque de arco para Paredes. Y se viene un cambio en el Deportivo de la Guaira. Ya nos lo va a confirmar Elías. Se retira en el Deportivo de la Guaira el número 17. Vitar. Y ya veremos quién ingresa a Elías. Veo la dorsal 4. Sí. La dorsal 4. La que ingresa Carlos. Correcto. Está ingresando la dorsal número 4. Inés Aponte. Aponte. A ver. Por el trato de izquierdo. Buscaba. Tiene en el banco del Deportivo de la Guaira todavía dos cambios. Disponible de los tres. Está Daniela Cariscaldo. Que se mandó un golazo en la fecha contra el Deportivo de Suatí. Y también está Marrero. El Caracas ya hizo todos sus cambios. Correcto. Ramones y Carla Guevara. Ojo con esta. Va a Guicochea a buscar el balón. Corta a Vanessa. Le pega Guicochea y saque de arco para el Caracas. Sí. Caracas ya cumplió sus dos cambios. Las jugadoras que tenían en el banco de suplentes. Un cambio sacrificado por la expulsión de la arquera. Ahí saque de arco que va a cobrar Bárbara Coster. Lo hace en corto. Ay, ojo que se complica Coster. Revienta allí. Salió en gran forma. Rebolea el balón acá Jocelyn. El Deportivo de la Guaira. La tiene la arquera. Esta es la otra Jocelyn, pero Paredes. En Caracas. Sale Paredes en largo. Busca para allá Mario Rodríguez. También Ramones. La ganó aquí Franjilis Pacheco. Egli Bustamante. Pacheco que pide pase. Ya la tiene Pacheco. Busca Pacheco. Corta Lloy Calderón. Vandres que devuelve para Calderón. Va corriendo por el costado derecho. Caracas con Calderón. Rodríguez que está en el medio. Sigue Calderón. Corta Estefanía Fernández. Muy bien. El lateral. Para el Caracas. Va Lloy Calderón. Ramones que busca el pase también. No podemos jugar una vuelta. A ver. Le queda la Guaira. Revienta a Franjilis Pacheco. Este es Vanessa González. Mete el cuerpo ante Goicochea. La ganó Goicochea. Sigue Vanessa González. En la once. Descargó bien. En el medio está Anabel Guzmán. Vandres que pide pase. Prefiere tocar al costado. Está Ramones. Ramones que sigue con el balón. Por el costado derecho. Vaní del centro. Ramones centro. Rastrero. Corta Lilinga Hernández. Se quedó corto ese centro. Hay una jugadora tirada. El Deportivo de la Guaira en el piso. Goicochea. Ramones atrás. Anabel Guzmán. Era del centro de Mendoza González. Pero no llegó Vandres para cabecear. Ya se recupera Goicochea que estaba tendida. Aunque se sigue mostrando violencia en su pie derecho. Ya saca el Caracas. Era Camargo. Está tocando acá Coster. Viene del centro. Buscaba a Rodríguez. Metió el cuerpo a tiempo Arilín Hernández. El profesor Agustín pudiese hacer un cambio. Podría sacar a Isabel Aboicochea. Que ha tenido un gran desgaste en este compromiso. Y tiene en el banco una jugadora como Daniela Cristaldo. Que le puede hacer funciones similares quizás. Tenemos 22 minutos de esta segunda mitad. En cualquier momento vendrá el Cooling Break. El gol del Caracas. Parecido al del Cristal. Del también de la jornada pasada. Entre el Suárez. Aunque este fue más cerca. Pero sí. Parecido. Barramones buscando a Rodríguez. Miente el cuerpo a Yerí Línguez Hernández. Ahí lateral. Falta. Falta abajo de Rodríguez. Las gradas del Fray Luis. Rojas, ¿no? Sí, señor. Corta allí. Y yo, Arley Calderón. Al costado saque lateral para el Deportivo La Guaira. Va Egli Bustamante. Y está tendido. Ya va. Tenemos una jugadora tendida al Deportivo La Guaira. Y creo que es por las molestias físicas que viene arrastrando. De minutos atrás en el compromiso. Está pidiendo. Eri Línguez Hernández. La capitana de La Guaira. Está tendida en el suelo. Pide asistencia. Y ya se levanta a calentar. Asistencia rápida. Está pidiendo. Ya venía con esa molestia de que inició el segundo tiempo. Allí la vemos. Esto de dolor allí. Ya ingresa el físico de la pista. Para atenderla. Sigue ganando La Guaira. Dos a uno. Goles de Estefanía Fernández e Isabela Guaycochea. Carlos. En la cancha ya tendiendo a la capitana de La Guaira. Y aprovechan para... El cineciólogo del Deportivo La Guaira. Y aprovechan para el Culling Brain. De una vez. Las muchachas. Culling Brain para ambos conjuntos. El segundo del partido ya después del Culling Brain. Pero no vamos a jugar acá en la Mercedes. Buscado por acá a Koster. Dejó pasar a Kirvan Benoel. Y le queda a Frangeli Pacheco. Aguanta la 13. Buscado al centro. Corta allí Bárbara Koster. Se anima Koster. Corta allí Estefanía Fernández. Durísimo. Choco. Ahí saque lateral para el Caracas. Sacó Koster. Anabel Guzmán la 8. Hacia el costado derecho con Ramones. Buscaba a Rodríguez que está militada. A cortar a Erilín Hernández que ya se recuperó. Rodríguez corta a Erilín. No le comió pinta. Lateral nuevamente para el Caracas. De seguro en este Culling Brain. Sirvió para motivar a las jugadoras del Caracas que todavía necesitan marcar dos goles. El centro de Anabel. Corta a Claudia Rodríguez. Complementa a Pacheco. Le quedan 20 minutos. Va González. Guzmán le puede... A ver. Hubo golpeado a Guzmán pero no hay falta. Dice el juez. Carga pelota por el costado izquierdo. Ah, un cargo de Cochea. Se va largo y saque lateral para el Caracas. No, la falta no existió. Pero sí... Sí hubo un golpe. Ya se levanta Anabel Gózmán. Aquí el lateral para allá. Por el costado izquierdo del Caracas. Ya lo hacen efectivo. La tiene González. Vanessa. Esta es Koster. Bárbara. Y el costado derecho está esperando a llevarla y Calderón. La número dos. A presionar venía Pacheco. Koster revienta el balón. En la mitad se quedó corto. Pero la va a ganar Bárbara. Carla. Carla Guevara. Este es Bandres. De zurda. Buscado por el costado izquierdo. A Camargo. Corta primero Michelle Guillén. El lateral. Para la roja de Lávila. Va a Guevara. Lo hace efectivo de una vez con Bandres. Bandres que aguanta. Puede buscar el balón. Sigue Bandres. Muy bien Bandres. La tiene el Caracas. Toca al medio para que vaya Camargo. La bajaron a Bandres. Juega y dice el árbitro. Tiene ley de la ventaja. Está tocando Anabel Guzmán. Pelota para Ramones. Pega el alarco. Ramones. Y afuera. El rebote puede llegar a Carles Calderón. Afuera de Lili Guernández. Un poco se mete esa pelota. Y falta allí al final de Calderón sobre Lili Guernández. Por el toque allí sobre. Y se salva a la Guayra. Gran disparo de Ramones. Era la vuelta del Caracas al partido, Carla. Impresionante. De lo que se salvo el Deportivo de la Guayra. La falta que le cometió a Bandres en el costado. Este es un ataque que se superó. Uy, una molestada por parte del... Estefanía Fernández. Estefanía Fernández por parte del Deportivo de la Guayra. Sí, la falta que le cometió a Bandres en el costado. Que el juez dio la ley de la ventaja. Y no se le olvidó. Y... Ramones todo. Nos queda el principal de este compromiso. Saque de arco. Ahí está. Tocando Ramones. Devuelve el balón. Ahí está. Va Andres. Buena pelota. Guevara lo puede empatar. Guevara. Los puños. Ahí en las manos. Juega allí. ¡Ah, hay penal! No hay penal, dice el árbitro. Pelota llena a mitad. Sigue tocando. Y el borde del área al Caracas. La Guayra revienta. Ahí Estefanía Fernández. Parecía penal, pero al final no. No lo veía hacer el árbitro. Y se tira el piso Claudia Rodríguez. Y Fátima también está en el piso. Mucha intensidad en este último. Se dicen algunas cosas allí. Guevara. Elie Bustamante. Tienen que ir allí a calmarse. No se puede caer en esto, Carlos. Lo cierto es que se vuelve a salvar el Deportivo La Guayra. Ha estado muy cerca el Caracas. 28 minutos del segundo tiempo. Cada vez le queda más poco al Caracas para remontar. Sigue allí recuperándose Claudia Rodríguez. También Fátima Escobar. Y el juez va a conversar con su linier mientras tanto. En Caracas se le agotan los minutos. Carla Guevara reclamaba, ¿no? Que están haciendo tiempo las jugadoras de La Guayra, el principal. Que ya se recuperan. Ya se recuperó Claudia Rodríguez. Que deben salir unos minutos. Fátima Escobar aún sigue tendida en el suelo. Se reanudó el juego. Ya se recuperaron las jugadoras de La Guayra. Viene el juez Guzmán por el costado izquierdo. Ahí falta, ¿no? Sí, señor. Ahora sí. ¡Penal! ¡Penal para el Caracas! Falta sobre Guzmán. Sí, señor. Es penal para el Caracas. Y se puede empatar esto, Lías. ¡Qué intensidad, Carlos! Pues sueña el Caracas con llegar a la final. Si marca este gol, solo le faltaría uno para lograr el cometido. Lo va a cobrar Camargo. Ya toma la pelota. Camargo para el empate. ¿Qué partidazo, Carlos? ¿Qué partidazo? Sin duda, sin duda. Y penal también creo que sin duda. Me pareció mío. Sí, yo vi un empujón sobre Guzmán y después... Abajo también. No, pero creo que la falta se generó en el empujón. También. Tiro libre, el tiro penal para... Haya sido o no para los ojos de uno, igualmente el árbitro lo decretó. También. Fátima puede hacer historia también. A ver, Camargo lo empata. A ver, viene Camargo. Fátima que espera. O a Camargo al arco. Gol, al hasta. Gol. Del 2 a 2, señores. Camargo otra vez. La goleadora de hoy para el Caracas. Sueña la roja del Ávila con tener posibilidad de hacer el tercero y soñar con una hipotética final ante estudiantes de Guarico, Elias. Le falta uno al Caracas, Carlos. ¡Qué partidazo! Le falta uno al Caracas. Es muy grande este partido. Ojo con esta. Ahí está tocando Camargo, la 14. Viene el centro de Carla Guevara, buscaba a Rodríguez. Corta a Egli Bustamante y la manda al costado para un lateral. En la grada apoyan las jugadoras de la sub-18 del Caracas. Así es. Jugaron más temprano y ganaron ante el Deportivo La Guardia. Y ya el Caracas está... El Caracas sub-18 está clasificado a la final. Correcto. Junto con el Deportivo Lara. Ahí está Koster. Busca el área. Puede cortar. Corta allí Claudia Rodríguez. Debo el balón Calderón. Busca un pañado a Andrés. El rebote le queda a Rodríguez. Va Andrés. La baja del pecho. Penal otra vez. No. Juegue. Dice el árbitro. Sigue el árbitro. Que no hay nada. Sigo el compacto, Carlos. Pero bueno, es complicado también para el árbitro decretar dos penales así seguidos. Correcto. Corta allí a Arley Calderón. La pelota la está manejando ahora Ramones. Descarga atrás con Anabel Guzmán. Ramones. Por el costado va pasando Rodríguez. Está adelantado. A ver, a ver, a ver. Osa. Sí, señor. Era Calderón la que no estaba adelantada. Pero no iba a llegar igualmente. Era muy largo el pase de Ramones. Se puso bueno el partido. Queda poco. Tenemos 32 ya de este segundo tiempo. Y seguramente el principal agregará alrededor de 4, 5 o 6. Porque ha habido mucha demora en este segundo tiempo. Falta de Anabel Guzmán, ¿no? A ver. Falta de quién. De Nelly Carrasquelli. No fue de Guzmán. Mucho roce hasta ahora. Ojo con esto. A ver, Koster. Tiro libre para el Caracas. Lo hicieron en corto. Va Vanessa González. González en largo. Ay, la regaló. Y se calienta el partido. Sí, señor. Koster. Bárbara. Al costado. Carla Guevara. Hizo hacia el medio. No hay falta. Se le fue largo y saque lateral para el Deportivo La Buera. Va Michel Guillén que apura. Busca acá a Nelly Carrasquel. Carla Guevara. Ya bajaron los decibeles de la grada. Guzmán de Taquito. Carla Guevara hacia adentro. El balón le está quedando a Estefanía Fernández. A presionar va Camargo. Sin falta, dice el juez. Sin falta. Sigue que Estefanía deja dos. Sigue Estefanía. Mete el cuerpo Guevara. Falta. Ahora sí. Sobre Estefanía Fernández. Tiro libre para el Deportivo La Guaira. En la mitad de la cancha. Gritos y gritos por parte de ambos bancos. Alentando a sus muchachas en este 2 a 2 parcial. Caracas está quedando. En este partidazo, Carlos. Sin duda. Va Claudia Rodríguez. El centro. Busca Colcochea. Corta por allá Ramones. No me atrevería a decir que ha sido el mejor partido del hexagonal. Ojo, ojo. Cuidado. Ay, se metió. No. Se salvó el Caracas. Señores, no hay gol. No hay gol. Dice Liniere. Y el juez dice que jueguen. A ver. Saca a la arquera. Centro, Carlos. Yo la vi. La vimos. Yo vi ese balón adentro. Pero para la fortuna del Caracas, el árbitro no lo decreta. Y atención con esta jugada. Muy difícil ver esa, ¿no? Hoy por poco se complicó Claudia Rodríguez. Y la manda al córner. Emocionante. Final acá en las gradas. Lo que te decía, no me atrevo a decir que es el mejor partido hasta ahora el hexagonal. Porque no los he visto todos. Pero sin duda, de los que hemos tenido la oportunidad de transmitir, ha sido el mejor. Los más emocionantes también. No me queda ni un... Peleado hasta el final. Peleado hasta el final. A ver. Va a venir el cobro. Este es Camargo, la 14. Va Camargo. A ver, en centro Camargo. Uy, rastrero, corta. Uy, se chocaron las dos jugadoras de la Guaira. El rebote le va quedando a Ramones. Controla, a ver. Controla y pasa. Pelota para que vaya Camargo. Camargo, sigue la pinta bien Camargo. Tócame. Oh, paburísimo. Le pega el arco a Ramones. A la mano de Fátima Escobar. Ahí corre. Corre, sí, señor. Corre para el Caracas. A ver. Aflojó allí Fátima Escobar, que había tenido un partido... Bueno, se puede decir. Y aflojó allí. Con algunos rebotes que capaz Caracas no... Bueno, y acá acabamos de ver otro rebote. Tiro de esquina al Caracas. Correcto. Tiro de esquina para el Caracas. Atención, atención. Ojito con esta, a ver. Atención con los rebotes. Y la segunda jugada. Ahí está el centro de Camargo. Peina, André. Ahí está. Y la que se salvó la guayra. La tuvo Guevara. Atunto, a punto. Estuvo Guevara. De hacer el 3 a 2. Seguimos igual. 2 a 2. Excelente ejecución allí con la jerarquía Carla Guevara. Cuando tenemos 35 minutos de compromiso. Casi se mete ese balón. Casi logra el competido del Caracas Fútbol Club. Qué partido tan bueno. Ahí saca Fátima Escobar durísimo. Va Andrés que devuelve el balón. Le va quedando para acá Marí Rodríguez. Descargó bien. La está tocando a Ramones. Ramones que largó muy bien ante la marca de Eclix. Gustamante mete el cuerpo a Estefanía Fernández. Sale bien. La puede recuperar Ramones. Juegue. No hay falta. Ahí se le juega. Larga allí. Horta allí. Claudia Rodríguez. Falta sobre Anabel Guzmán. Y va a ver tarjeta. Ojo. Ojo. Se va expulsada. Tenía amarilla ya. Sí. Amarilla para Estefanía Fernández. Y roja. Y roja. Roja. Ya tenía amarilla. Estaba amonestada. Se quedan con 10. Los dos. Y amarilla para Neyli Carrasquel también. También Carrasquel que le recama el principal. Te lo decía Carlos. Este partido está muy caliente. Las jugadoras tienen una intensidad muy grande. Ahora el partido se queda con 20 jugadoras y atención. Si no termina con menos de 20. Estefanía Fernández estuvo reclamando al árbitro todo el partido. La primera amarilla fue la falta de sobrevalde en el segundo tiempo. Y ahora. Y es una decisión muy complicada para el principal. Porque bueno. Termina de quebrar el partido con una expulsión. Cuando van 37 minutos del segundo tiempo. Casi justo el primer tiempo. Con Caracas. Pero no se molestó Estefanía. Se fue. Se fue porque saben que estuvo. Como tú dices. Todo el partido quejándose. Ajá. Ojo con esta. A ver Camargo. Quiere su tercer gol. A ver. Camargo. Por encima de la barrera. Se puede meter. Camargo. Muy por encima. Se salvó la guayla otra vez. Le quedan 8 minutos al Caracas más. Lo que agrega el principal Carlos. Y 10 contra 10. A ver. ¿Quién se lleva la mejor parte? O terminarán igual. Va Fátima Escobar. Caracas con mejor ánimo para buscar el partido hasta ahora. Fátima. A ver. La sacó en largo. A pelear bien Neyli Carragel. La peinó hacia atrás. Corta. Niño Arley Calderón. Ramones que pelea. Rodríguez que mete el cuerpo. La está ganando Rodríguez. Manda pelota a largo para que pueda llegar Camargo. Puede estar el tercero. Camargo. Qué hiciste Camargo. Camargo tenía que agarrarla para usted. Pero bueno. La embolsó bien Fátima Escobar. Se vuelve a salvar la guayla. Mala decisión de Camargo en esa jugada. Estaba sola contra la arquera Fátima Escobar. Era el pase del Caracas. Bueno. El gol quería hacer soñar. El Caracas que seguía con posibilidades matemáticas de clasificar a la final. Decidió pegarle de cabeza. Pero tenía que bajarla. Y tenía espacio también. Ahí cambian la guayla. Se va a retirar. Cristaldo entra. Vamos a ver la dorsal. Aquí se retiró el número 4 que acaba de entrar también. Acaba de entrar y se retiró. Ya le vamos a confirmar quién ingresó en el Deportivo La Guayra. Ya saca el Caracas. Peina Ramones. Rodríguez que buscaba el balón. Corta Arilín Hernández. El despeja se queda corto. En la mitad le está agrando a la 20. Le queda en rebote a Navel Guzmáñez. Por el partido La Guayra. Rápido Carlos ingresó Marrero. Ojo con esta buena pelota para Rodríguez. Le pega al alto el Rodríguez. Tapó Fátima al córner. Otro córner para el Caracas. Cerca el disparo de Marión que me pareció desviado. Pero el córner, Elías. Lo empieza a merecer el Caracas en estos últimos minutos. Creo que no es tanto un buen juego. Un juego bonito, como dicen por ahí. Si no, un juego de garra, de corazón. Porque necesitan el tercer gol que les den las esperanzas intactas. Para tener posibilidades intactas. A ver. A cobrar bien el Caracas. Este córner. Ahí está. El centro. Ojo que se puede meter. Ahí está el corte de Claudia Rodríguez. El rebote le va quedando a Vanessa González otra vez. La devuelve hacia el área. Pero muy larga y se fue por línea de fondo. Saque de arco para el Deportivo La Guayra. Fátima Escobar en esa jugada impecable. Sacándole. Ya ha sacado cuantos goles. Cuantos posibles goles en el Caracas. Varios ya. Saque de arco cuando ya tenemos 40 minutos. De este segundo tiempo. Faltan 5 más lo que agregue el principal. A ver. 10 contra 10. Expulsada se fue Estefanía Fernández a los 35 de la segunda mitad. Y fue Inés Aponte la que salió. Inés Aponte se va a molestar al camerino. Que ingresó y se va de una vez. Ingresó hace poco y ya se retiró. Anabel Guzmán. Falta, ¿no? Sí, falta. Falta, falta sobre Anabel Guzmán. Que ha hecho de todo Guzmán. Falta de Enyoselín Muñoz. Qué intensidad en este partido para mí. Ahí va Koster. En el área esperan todas. No me canso de decirlo. Un partidazo. Solo se queda Guzmán. Solo se queda esperar allí, Vanessa González. Va al centro de Koster. Hacia adentro puede llegar Fátima. Primero llegó Fátima. Se daña el balón. Si la larga está sola por allá. Goicochea. La alargó muy bien. A ver si llega Neyli Carragé. Tiene que salir la arquera. Tiene que salir la arquera. La paredes a tiempo llegó. Y se da ruña del balón. Ojo con esta. Cuidado. Cuidado. Cuidado allí. Ya. Juega. Juega la arquera Yoselín Paredes. Caliente el partido. Sí, muy caliente. Muy caldeado. Epa, Guzmán. Falta, ¿no? Sí, señor. Falta. Dudo Carlos que termine este partido con 20 jugadores. Falta de Guzmán allí. Falta sobre Guzmán. Señores, esperemos que aguante la pila y que aguante todo. A ver. Queda poco de este partido. Alrededor de 5. Podría quedarle el partido ya. Tenemos 42. 41 ya cumplidos de este segundo tiempo. Quedan 4 para lo que haré el juez. Tiro libre para el Caracas. Va a cobrar Camargo. Epa, el juez advierte allí al cuerpo técnico de la Guaira. Señores, caldeado el encuentro. Los banquillos también. La gradería también. Hay tiro libre para el Caracas. Va Camargo en el área. Está esperando Ramones. Guzmán también. Calderón, Rodríguez. No cabe más este partido. Todos. Todos al área. Toda la del Caracas al área. Solamente se queda la arquera Paredes que está en la mitad de la cancha. Y de adelante. Ah, le arco. Cacheda juegue juez. Votó a Edward Agustín. Pero juegue juez, por favor. ¡Bien! ¡Bien! Buenísimo el centro. Saca de arco para la Guaira. Como veía, tiene tiempo el Caracas. Le queda un minuto más lo que agrega el principal. Se fue expulsado Edward Agustín, el técnico del Deportivo de la Guaira, por reclamar. Entonces tenemos dos jugadoras expulsadas. El técnico de la Guaira. Y el técnico del Deportivo de la Guaira también. Saca Fátima. Devuelve la pelota a Camargo. Peinaba a Bandres. Pelota para Carla Guevara. Está adelantada Guevara. Carla Guevara adelantada. Sí, sí. Creo que estaba un paso adelantada. A ver. A sacar Claudia Rodríguez en el Deportivo de la Guaira. Sacó en largo. Buscaba por ahí a Neyli Carrasquel que descarga bien de primera. Aquí está tocando. La Guaira por el costado derecho. A marcar viene Ramones. Sigue Neyli. Puede venir en el centro. Laragoro muy bien. Larga pelota al centro. Corta. Vanessa González. Revienta a Koster complementando allí la salida del Caracas. Está aquí Camargo. Puede descargar con el Abel Guzmán. Sigue la 8. Guzmán se complicó. Recuerden seguirnos a través de solofut. Arroba solofut.fmenezuela y arroba lapizarre sport. Tenemos 45 minutos de este segundo tiempo en el último partido de la FED. Última jornada de este hexagonal final. El Caracas necesita la victoria para... Apoyo total. Siempre al fútbol femenino. Sí, señora. Así es. Se lo merecen estas muchachas, de verdad. Sin duda alguna. Ahí está Frangeli Pacheco. Buscaba ahora Calderón. La peinaba a Bandres. Buena pelota. Le queda Camargo. Le pega el arco. Pega en Guillén. Sigue Camargo. Le pega Guzmán. El rebote para Bandres. En el estario está esperando. Sigue Bandres. Descarga atrás. Le pega Ramones. Ramones para que... Saque de arco para la Guaira. Tiempo cumplido ya, Carlos. Tiempo cumplido. Y me imagino que va a agregar varios. Vamos a ver si nos ha hecho la seña, el principal, de cuántos minutos va a agregar. Uno más, me parece. Me parece que dijo uno. Me pareció que dijo uno. No, pero tiene que señalar a los guanquillos cuánto tiempo va a agregar. No creo que sea uno. Esperemos a ver. No puede ser uno. No puede ser un minuto. Hasta que pite será. Sacó la arquera, Fátima Escobar. A buscar para el costado va Ramones. A ver si lo deja salir o la va a aguantar. La dejó salir. Y saque lateral para el Caracas. Sigue el club. A ver, la rueda de la vela que busca en la remontada. A met. Corta, Frangeli, Pacheco. En rebote le va a quedar a Neyli. Neyli Carrasquel. Cambio profundo. El botón derecho donde ya va pasando. A Ocho la perdió. Se le fue muy largo. Y eso que estaba fresca. Saque de banda para el Caracas. La busca Carla Guevara. Tiene que subir todo el cuadro caraqueño. Uy, que viene a la belga un man. De todo. Y buena pelota Rodríguez. Pelota para que vaya aquí. Camargo le puede pegar al arco. Prefiere tocar. Calderón no llegó a tiempo. Bien, Frangeli, Pacheco. Que está apoyando en defensa. Sube y baja Pacheco. Van Neyli Carrasquel. La hizo muy bien Carrasquel. Arranca en sprint. Sigue Carrasquel aguantando el balón. La frena y aguanta. Y toca. La va a perder. Recupera el Caracas. Va Guzman. Bien, Guzman. Qué categoría. La gobera el partido, sin duda, Carla. Guzman, extraordinario. Impresionante. ¿Dónde va Andrés? La impresionante también es que el Deportivo La Guaira, a sabiendas de que el Caracas necesita el partido y ellas no buscan nada, siguen peleando por el partido. Yo, Arley, Calderón estaba adelantado. No salió a tiempo. Bien los jugadores de La Guaira que salieron para dejar al Noxay. Y el partido al congelador. Todavía no dio la señal. Siete minutos ya de compromiso, Carlos. A ver, creo que va a terminar. Cinco. ¿O no? Sí. No. No, no, no. Disculpe. A ver. A ver. Recupera el Caracas. Carla Guevara pone a correr aquí a Bandres. Lisbeth va Andrés. Ante Guillén la alargó bien Lisbeth. Guillén que pelea. Va Guillén. Va ganando Bandres. Viene dentro de la área Bandres. Pueden ir al centro. Ahí está. Esperando a Rodríguez. La dejó pasar. Le queda Camargo. Va a llegar Camargo. Dentro de la área Camargo. El centro. Le pega el arco. Ahí está. Está paúl. Dudísimo. Me falta aquí de Rodríguez. No, no, no. Fuerte choque entre las dos. No iba a tratar penal nunca. Así que. Quedan tendidas tanto Rodríguez como Prangeli y Fátima Escobar. Listo. Y aquí se acaba el partido seguramente, Carlos. Pero qué buen partido nos regalaron el Deportivo de La Guara y el Caracas Fútbol Club. Hasta la última instancia. Caracas está quedando a un gol de la posible clasificación a la final. Rodríguez. Con este resultado, señor Anzuátegui también. Seguimos acá. A ver, ya se recupera la arquera Fátima Escobar. Para continuar el partido aún no vemos la seña del juez. Sobre cuántos minutos va a agregar. Las jugadoras del Caracas indican a ver cuánto tiempo va a agregar. Todavía no vemos la señal. Aparentemente es uno, no sabemos al final. No sé, porque además con este retraso fácilmente se podría agregar un minuto. ¿Cuánto llevamos allí ya del control? 50 minutos. 50 minutos. Todavía sigue Fátima Escobar, le están arreglando los guantes. Y listo, a ver. Se recupera ya, va a sacar Claudia Rodríguez en el Deportivo de La Guaira. Todo de Caracas, de arriba, cuando se disputa esta jugada acá. A ver, ahora Largo y Trocón. La Capitana González. Ahí saca a Claudia Rodríguez, la central. Saca en largo, a ver. La encuentra Neily Carragel. Ahí devuelve el balón La Guaira. González, Vanessa, va buscando Vanessa. Horta Vanessa, la va a ganar Neily Carragel. Bien Vanessa puso el cuerpo y la ganó. Está tocando ahora King Coster. Bárbara, larga pelota por el costado derecho para que vaya Ramones. Es la última del partido. Bárbara, sigue Ramones. Ramones manda a correr por acá Camargo. En el área está esperando Rodríguez. También Bandres. Carla que se mete. Sigue Camargo. Juegue Camargo. Le hicieron falta. Camargo, suéltela que tiene poco tiempo. Descarga atrás. Este González, cambio profundo. A ver, llega. Por este costado está Calderón. Descarga Guevara. Le pega el arco. Rebota en el defensor de La Guaira. Ahí en el centro, Calderón. Ay, yo, Arley, Calderón. Final, final del partido. Deportivo La Guaira 2. Caracas Club 2. Y se quedó a las puertas de una hipotética final. Ante estudiantes de Huarico. Se definirá la final. Entonces, Carlos, estudiantes de Huarico y Deportivo en suerte. Y se verán las caras. A ver quién será la campeona de este torneo de apertura. En la Liga Nacional Femenina. Era un partido que parecía definido. Parecía decantado para el Deportivo La Guaira cuando estaba el 2-0 en el marcador. Sin embargo, el Caracas Fútbol Club reaccionó. Y se quedó a las puertas de lo que podía ser la remontada histórica. Que lo llevaría quizás a una hipotética final. Entonces, ya está definida la final. Estudiantes de Huarico y Anzuate y no tienen nada que pelearse. Ya está listo. Ya está los equipos definidos. Frustración para el Caracas, sin duda alguna. Y Anabel Guzmán, lo vemos como pasa en la mitad de la cadencha. Una de las mejores hoy. Sin duda. Y Camargo, la goleadora, que hizo dos. Pero bueno, hay que aplaudir el esfuerzo de ambos conjuntos. Y de La Guaira también, el espíritu competitivo. Qué lindo partido nos regalaron. La verdad que le agradezco a todas las jugadoras. Sin duda alguna. Y bueno, 2-2 final. Goles de La Guaira lo hizo Estefanía Fernández. Y el segundo fue de Goicochea, en el Caracas. Los dos de Camargo. Así es, Carlos. Fue un gustazo transmitir este hexagonal final de la Liga Nacional Femenina. Muchísimas gracias a ti. Gracias a usted. Y bueno, nos encontramos para una próxima oportunidad. También agradecer a nuestro camarógrafo hoy, Marlon Quintero. Que nos apoyó allí. Estaremos muy atentos a lo que será el partido entre el Deportivo Anzuategui y Estudiantes Guarico. Aunque ya no hay nada que pelearse. Así nos despedimos. Somos Lapizarra Sport. Arroba Lapizarra Sport. Y arroba SoloFoodFemBZLA. Arroba Elías LópezBZLA este servidor. Y arroba CQuintero13. Un gustazo. Que estén bien. Chau, chau.